No me llame a su presencia, con sexo de mi pueblo, se quede para donde él. No me llore y que nadie me acerque, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer. Nunca olvide que todo momento lindo, que las bendiciones que yo no regaló. No me llame a su presencia, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer. No me llame a su presencia, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer. No me llame a su presencia, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer. No me llame a su presencia, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer. No me llame a su presencia, no creer. No me llame a su presencia, no, la vida más bonita se encuentra ya no creer. No me llame a su presencia, 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 no creer. Vamos a ver, cuando Cristo te pierda por silencio y suena la condena, no te luce en la ley. Y aunque me da que dejarme en la tierra, en todo un poco de tiempo, yo te vuelvo a ver. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Y aunque me da que dejarme en la tierra, en todo un poco de tiempo, yo te vuelvo a ver. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré. Amén, que estoy segura que el día de Jesucristo, con un cuerpo de Dios, yo te levantaré.